Hola chicos, se está grabando. Buenos días, bueno, un buen mediodía porque son las 12 de la mañana. Hoy os traigo un parquetil de intercambio de Cristina de Aventura con Juguetes y Scrub. Me llegó ayer, vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que Cristina de Aventura con Juguetes y Scrub me ha mandado. Vamos a abrirlo juntas, si queréis, y lo vemos. Es que estoy en medio de... ¿Tocelando? ¿Tocelando? Lo que les he enseñado en la acción del otro día. Y lo tengo en tu manga por hombro. Y la mesa está muy chiquita. Bueno, voy a abrirlo aquí al lado porque es que por detrás están las direcciones. Entonces voy a abrirlo aquí al lado y os enseño, ¿vale? Esperad, que voy a abrirlo por aquí. Ok. Aquí están las direcciones. Igual, ¿eh? Pero es que entré a una cosita, a ver, 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 a ver. Ah, no, 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 no. No tengo más mesa. Así viene el paquete de tu mail y voy a ponerla aquí al limento, le vamos viendo. Y vamos viendo lo que me ha mandado Cristina. María de aventura, vos juguete si es crack. ¡Hola, hola, venceros! Eh, lo primero que me manda es este. y se supone que esto es una cartita y si se puede yo lo leo si viste a la mercedes 27 de mayo de 2022 espero que te guste todo lo que te hice y que te vengan bien las chuches scraperas y también los regalos te mando un beso y un abrazo muy fuerte y que te guste la tarjeta besos y abrazos cristina hola hola aventureros a la tarjeta me ha encantado me gustó un montón es chulísimo y no le falta un detalle muy bonita voy a ponerla por aquí y por aquí veo tachán uno y corazones hechos con limpia pipa uno y dos mira qué chulo chulísimo muchas gracias claro que me gusta es que mira me he mojado el pelo porque es que horrible bueno vamos a empezar por ejemplo abriendo este paquete que como la caja es muy grande voy a ponerla en el suelo agáchate y vuelve a agachar con un tarrito con un tarrito con chuche con con cuentecita pero ahora vení muy bien y vamos a ver qué contiene el paquete y vamos a ver qué contiene el paquete y vamos a ver qué hola aquí vienen millones de confeti todo viene lleno de confeti esto me voy a dejar en un ladito para después reciclarlo pero voy a ponerla mientras no se caiga el suelo no puedo y mirad lo primero que ha salido es esta cesta que me parece súper mona con este lacito y va lleno de lentejuela y de huevecitos es que sabéis que tiene mucha y huevecitos de estos de poliespam de pascua para que para decorarlo o hacer lo que se quiera y mirar la y dentro de la cesta mira que ponéis happy teister una tarjetita que pone feliz pacoa que más ala que guay me ha dado un bolígrafo mira un bolígrafo chulo 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 en rosa muy muy bonito que chulo hay que papel más bonito de me gusta y me gusta y ya viene lleno de la citó y caramelo a mí se lo puedo así se puede estar bien porque yo el pacarin lo reciclo esto irá para otro intercambio el pacarin y mirad que lo voy a sacar mirad que bonito lleva ahí un lacito y mirad lleno de caramelo veis muchas gracias me gusta mucho me gusta un montón muchas gracias cristina qué más me ha regalado a mí mirad este tag bueno esto es que no es de aquí eh mirad porque esto se le ha quedado ahí de pascua el tag es de pascua mira con sus cuentecitas es muy chulo y es que va así eso enseña la página veis ahora sí porque esto queda colgando marca un punto de lectura vamos ah sí muy muy chulo muchas gracias cristina y lleva una niña con orejitas de conejo qué chulo muchas gracias después mazupina y me ha mandado una pocket ala que guay tachan tachan mira qué chula mirad que le voy a quitarlo ala qué bonita es de hada qué chula a ver mirad qué bonita es una pasada la chiquita central la piquita qué mona y el papel me encanta es de hada aquí hay un conejito y saca este que va por aquí metido este y por aquí hay mariposita veis mirad qué bonito viene lleno de confeti incluso por dentro bueno esto luego se lo quito mirad qué chula y por detrás mirad me ha mandado una libélula de madera qué grande es cómo te ha cogido esto aquí mirad a mí me da miedo de meterla me gusta porque es que se recosen cómo está mirad y es grande mirad qué grande enorme me gusta esto no tengo yo muchas gracias anda me ha mandado mariposas de luma eva amarillo rojo azul fucsia qué chula y son adhesivas anda qué guay me ha mandado confeti de huevos de pascua en lila en lila este sí que los tengo yo también mirad hasta chiquitito aquí mirad qué bonito vale y aquí esto no sé qué es esto es como una etiqueta un adornito escrapero qué chulo con el conejito ahí y me ha mandado este y a ver si puedo sacar otro y este mirad lleva ahí unos bichitos de luma veis después me ha mandado cabecita de nicky mouse a ver si lo puedo sacar a ver a ver a ver a ver a ver son calientes ya que mona y corazones ay yo esto no tengo tampoco qué bonito yo esto no ni lo conocía ni lo había visto ni nada qué bonito esto no tengo yo mira qué chulo qué bonito mira aquí hay un adorno escrapero no sé si es que se la caja a ver están aquí ah mira mira adorno escrapero mira son adornitos escraperos esto es precioso eh qué bonito el este y aquí amarrado con una que se me tiran así 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 y aquí ha mandado maderita de mandala con flores una mariposa love una setita una casita y otra seta a ver esta seta esta mariposa y esta casita y aquí me han mandado más 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 cosas de estas de conejo confetes de conejo y estas y esto es y esto es un cactus y esto es un cactus y un cuchara y un cuchara bueno pues está súper bonita y además me gusta mucho el este de la ara me encanta qué bonito esto y después aquí colgando mirad esto lo ha hecho ella qué chulo mirad la citó esto que lleva diamantito azules la bolita de cristal la M de Mercedes y después me ha mandado y después me ha mandado mirad qué chulo un un cordante que lleva conejitos estrellas flores Cristina muy chula escra y el papel es precioso me ha encantado esta para archivarla pero ya la archivo vacía porque porque si no me ocupa muchos sitios la carpeta y puedo meter a lo mejor 6 no puedo meter más y las carpetas son grandes porque para eso tienen que ser grandes y por último en esta bolsita mirad lo que me ha hecho qué chulada es una plaquita con un conejito con una conejita con un conejito y está todo sacado en con el glossy esperad que le quito los hoy los lunares estos que si no lo se ve es que se pegan delante a ver y aquí hay otro mira es chulo eh y es durito este me gusta es muy bonito es muy bonito muy muy bonito este es lo colgade porque me gusta mucho y tiene los detalles sacado con glossy muy muy bonito Cristina muchas gracias me gusta mucho muy bonito y aquí todavía más más lunaditos de esto porque como se va a pegar en otras partes y la visita esta me mola para llevarla del bolso porque después a lo mejor comprar cositas chicas y me gusta y me gusta como le vas a dar los eh es chulisima muchísimas gracias Cristina me gusta un montón vamos a comer dinero vamos a comer dinero vamos a comer dinero esto se me está llenando dejo de ti y vamos aquí en el brazo vamos a comer otra cajita ahora vamos a ver lo que tiene me entretengo pero es que esta que es lo que hay a ver voy a comer y esta es una cajita si es una cajita muy bien para ver para ti mirad que cajita que me la han adornado ella con temas de pascua veis flores, conejitos mirad que chula y dentro madre mía mirad todo lo que me ha metido florecita este conejito este otro conejito uuuh uuuh el chocolate no lo toco porque viene mira mira viene super super derretido es que hace mirad eh mirad te viene mirad entonces directamente a la nevera vale mira que zanahoria que chula un bolsito y mirad que ta ta con un corazón que yo no se si es que este ta vendría se ha manchado un poquito la caja del aceite del que ha soltado el el chisme lo 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 diré los bombones veis que viene pero bueno no le ha pasado nada al resto yo no se si esto vendría aquí cogido no no se de hecho esta mini libretita mirad veis que también se ha manchado un poquito bueno no pasa nada tranquilidad de es del aceite del chocolate es que vienen hechos polvo esto lo voy a quitar y lo voy a llevar ahora a la nevera no lo voy a tocar por ejemplo no lo se mirad que bolsita mas mona de conejito Cristina yo lo voy a probar una vez que se enfocan duro en la nevera pero si yo veo que está un poco raro pues no te importa no porque es que vienen hechos polvo ya ves que se ha salido todo el aceite y todo mirad me lo han dado esta bolsita mirad aquí hay un trébol de la suerte y mirad que anda que no he visto yo ay que bueno y son arco iris no 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 son colitas de sirena o arco iris parece colitas de sirena no también parecen arco iris y bueno lo que queráis que chulo eh este no lo tengo yo no lo había visto mira que chula esta tampoco la he tenido como vivía es que brillan una alta eh que chulo me encantan y me ha regalado un mini cutie que me viene fenomenal muchísimas gracias me ha encantado este me gusta mucho y este y este me gusta todo eh que bonito aquí tenemos otra bolsita vale que vamos a ver en lo que contiene el momento de marito texto y ah que lindo mira la bolsa se recuerda la gelo que bonito y eso los conejitos son clientes me gusta un montón esto para reciclar mira que cajita es de lata con un conejito ahí monísimo el conejito es un dulce y mira todo lo que me ha metido pues me ha metido un montón de daiput esta no se que es mira pero un montón un montón un montón una liebre que chulo estos son más linares más troquelados y huevos de pascua este parece una cesta a ver voy a sacar porque es que si no no digo esta una ya a ver aquí hay algo es que pase de resina adiós que es un perfumado mira que mono con un corazón dentro y ya me ha hecho un colgante mira que bueno mira con su bajito su colgante que mono me gusta mucho es muy bonito muy chulo 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 y después ay que pinza mirad que pinza de mamulita y dentro lleva que pone ahí Paraguay que bonito un mapa muy muy chulo esto lo saco porque esto se va esto es el huevo de la cesta y todo esto se va porque esto hay que combatir y reciclar entonces ay muy pronto lo he dicho yo ay esto se va vale y me quedo con todo así que también a lo mejor algo de esto pues también va en otro inter formando parte de otro trabajo es muy muy chulo y la cajita y esto para compartir que más a ver aquí tengo otra otro paquetín se está tocando aquí a ver si puedo a ver listo a ver que tiene ay que muy ay bueno os voy a enseñar que me han mandado dos conejitos de fieltro uno rosa y otro en gris super chulo y después mirad lo que me han hecho ay y con mi nombre que bonito muchas gracias Cristina me encanta ya está ya está me encanta me encanta me encanta mirad qué bonito ay ay espérate que se ha salido la estrella eh no te preocupes pero yo ahora la pongo me mando un pincho escrapero ay claro que se ha enganchado ahí veis un pincho escrapero que le ha colgado que le ha puesto mi nombre ahí que me tengo un poquito de pegamento si no se cae y veis y aquí mirad qué le ha hecho aquí le ha puesto un pincho una llave mirad qué bonita bonito y este es un conejito con una carita sonriente está muy bien y llevaba esta estrellita veis que se la ha caído veis que está la argollita un poquito abierta pero yo se las voy a poner se las vuelvo ahora y además le tengo que echar aquí una gota de pegamento porque porque se me cae se me sale todo entonces voy a echarle ahí una gotita de pegamento pero está súper bonita eh qué pincho es más mono monísimo muchas gracias Cristina tengo que tomar tu pie por cualquier parte para ponerle la estrellita y la espérame vamos a ver más a ver ahora sí que la he hecho ha salido toda la lentejuela esta molando bueno pues aquí abro otro ahí por aquí voy a abrirlo por aquí porque por aquí tiene lentejuela y se cae y lo malo es que para recoger nada me pongo la peor que son tan... pero bueno he divertido a ver a ver espera que viene aquí 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 oh qué bonito oh qué bonito que guay qué guay qué bonito oh qué chulo es como un carpesano ¿no? qué bonito qué bonito qué bonito y aquí qué bonito lleva lleva este tarjetón este este que se ha salido y este qué bonito muchas gracias Cristina me gusta mucho qué bonito dice aquellos que creen en la magia están destinados a encontrarla que guay qué bonito me encanta mira es una pasada y bueno tú le puedes dar el uso que quieras lo puedes poner de álbum lo puedes poner a guardar pedle mirar la esquinita lleva a una esquinera Está muy bonito. Muchas gracias, Cristi. Está muy bonito, muy, muy bonito. Muy chulo. Está muy bonito, ¿eh? Mágico el momento. Me gusta un montón de este hada sentada en una petera. Los papeles son preciosos. Muy bonito. Muchas gracias, Cristi. Me gustó un montón. Este, que no sé qué traiga, viene liado distinto a los demás. Viene como el papel pinocho. No, no para. Da igual. A ver, se la ve con fruta. Mira. Me ha mandado esta servilleta. Mira, qué bonita. Yo tengo una parecida, pero no hay igual. Me ha mandado esta otra. Mira, qué bonita. Es súper bonita. Y mirad qué bonito. Esta no le he visto ni la tengo ni la verdad. Ay, qué bonita. Preciosa. Qué bonita, Cristi. Esta no la había visto. Me encanta. Qué bonita. Mira, me ha mandado esta ceratina. Esta sí que la tengo. Porque esta la compré del líder. Esta sí. Pero son muy bonita, ¿eh? Y además nunca vienen más. Y me han mandado estas pegatinas de goma eva de número. Que también están muy bien. De colorines. Muchas gracias. Y por último, bueno, claro que aquí hay otra cosa que viene suelta. Y yo no sé si esto se ha declarado. De otro lado es como un llaverito hecho en madera. Un conejito, unas flores. Y lleva colgando la M de Mercedes. Y una bolita de cristal. Con cristalito, así como blanco roto. Mira. Quiero que eso. Y por detrás, mira. Una gallinita. Con sus huevos. Qué monas. Son buenísimas. Muchas gracias. Me gusta mucho. Oye, este lazo qué mono, ¿eh? Oye, qué bonito son estos lazos. Eso no lo había visto yo. Qué bonito. Muchas gracias. Y ahora sí. Tengo este. Y no tengo idea de qué será. Será. A ver. ¿Es este grande? No, no sé qué. Me llevan de dos. Ya no me he pasado. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Un sol. Espero que me interrumpen. Un poco. Estoy chorreando de sudor. No puedo decir. No puedo decir ni nada, ¿eh? Y hoy podemos respirar. Oh. Mira. Qué bonito. Oh. Mira. Me ha hecho estas testitas. mira me ha hecho esta cexita con unos huevos pintados por ella que no lo voy a abrir porque me gusta la cesta con su tira gorda que bonito mira que mala pero si la tengo que abrir pero estoy pensando yo y la voy a abrir es desmontado la voy a montar, a ver si puedo si me ha desmontado vaya, vaya, vaya esto o lo pega o se desmonta cada vez a ver, lo voy a desmontar para que veamos los huevos porque si no ahí no se me ahí dentro con los lunaritos bueno vamos a ver, ya se ve pero es muy curioso para si me gusta verlo porque es muy difícil si me gusta verlo si me gusta verlo por ahí no entonces a mi cabrino también de aquí a ver a ver, por ahora pues vamos a verlos, mira le ha puesto pegatina a los huevitos veis que buena idea mira lo ha pintado y le ha puesto pegatina a los pollitos a los huevitos a los huevitos que gracioso esto es el lacito veis le ha puesto pegatina son huevos de poliespan que mona mira la cexita llega aquí como una tira gorda no, como no una tira gorda y una piculina veis ahí alrededor tenemos una cierta torcida pero a lo del viaje eh mira es que graciosa es muy mona uy el globo lo de estos suscríbete dale a la bueno muchas gracias Cristina de aventuras con juguetes y escra me ha gustado todo mucho muchísimas gracias de verdad que me ha encantado todo la purpurina que se me ha caído por el suelo que se me ha caído un montón ahora lo recojo y bueno espero que os haya gustado que hayáis disfrutado de esta sorpresa tanto como yo porque la hemos visto a la vez y nos vemos próximamente si queréis un beso cuidado y hasta la próxima chao un beso y ¡Gracias! ¡Gracias!